Y vamos a la información. Sin duda, Dios le dio una segunda oportunidad de vida a este joven. Mire, sobrevivió luego de que su auto terminó totalmente destruido por un choque. Ocurrió en la Avenida Patria. La imagen es verdaderamente impresionante. Y bueno, afortunadamente, lo decimos, volvió a nacer. Así es. De milagro está vivo. Un joven de aproximadamente 20 años de edad vio su vida pasar en un segundo, luego de tener un muy aparatoso accidente. Fue sobre Avenida Patria, casi a su cruce con Alberta, donde se impactó a alta velocidad contra un árbol y luego contra una luminaria, partiendo en dos la unidad. Al tomar la curva a alta velocidad, este sale proyectado hacia los árboles que están en la curva, lo cual provoca que el vehículo se impacte en contra de ellos, provocando la destrucción total del vehículo. Afortunadamente, en el impacto, el masculino únicamente resulta con lesiones. A lo largo de toda la vía quedaron esparcidas las autopartes de este muy aparatoso accidente. El vehículo quedó expuesto, sobre todo con los asientos y lo que llevaba al interior. Sin duda alguna, el Supremo le dio una segunda oportunidad, pues aunque no lo crea, el conductor resultó solo con un par de fracturas, una en la cadera y otra en el fémur. En redes sociales también se difundió un video donde segundos después del accidente, una mujer intentó ayudar al joven, quien se aprecia con una playera azul en el piso. En el lugar, paramédicos y elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara, trabajaron para auxiliar al herido, en tanto que elementos de la policía vial acordonaron la zona. Con imágenes de Jair Bernardino, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.